Estuviste actuando en los Oscars, que yo creo que es una experiencia para un artista brutal. Sí, sí, sí. Con dos oruguitas, con la canción y tal. ¿Al lado de quién te sentaron? Porque claro, allí imagino que miras a la derecha o a la izquierda y de repente hay una superestrella. Te voy a contar mi historia de mi sentada en los Oscars. Quiero que la sepan porque es bastante interesante. Yo llegué tres días antes para ensayar, entonces voy al primer ensayo, salgo a cantar mi canción y están todas las caras puestas de todas las personas donde se van a sentar. Entonces yo miro y busco mi carita y mi carita está en primera fila, hágase de cuenta, aquí estoy cantando y mi carita está en primera fila aquí, sentado al lado de Billie Eilish, ¿verdad? Al lado de la carita de Billie Eilish y yo en mi cabeza, yo todo con los Oscars, yo no dije ni esto va a salir increíble, ni voy a cantar en los Oscars, nada, no quería. Estaba como que muy enfocado, pero imagínate, estaban haciendo test de COVID todos los días, entonces yo decía, me llegan a salir positivo de COVID antes de cantar en los Oscars, que te pasa una vez en la vida y me muero, ¿me entiendes? Literal me da algo y la gente entendería. Entonces no quise decir nada, pero lastimosamente un día antes de los Oscars, la esposa de Lin Manuel, que fue el que escribió todas las canciones de Encanto, que lo adoro, Lin, eres lo más increíble del mundo, él apoyó muchísimo la música colombiana para esto, apoyó para que yo cantara ahí en este lugar tan único, primera vez que se canta una canción completamente en español, el artista original que la interpreta, y su esposa salió con COVID, entonces Lin no pudo venir a los premios, entonces reorganizaron todas las sillas, y yo cuando volví al último ensayo ya no vi mi carita al lado de Billie Eilish, ¿me entiendes? Obviamente yo ya había pensado que le iba a decir a Billie a ver si le echaba a los perros así, haciéndome como el cool, ¿me entiendes? Pero muy disimulado, muy como, sí, haciéndome lo interesante. Como sin querer, ¿no? Sí, sin querer, sin querer y así como que, ah, que nota, Billie, un gusto, qué cool, lo que haces. Yo siento que estoy hablando mucho, perdón. No, 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 cuéntale, estamos expectantes de... Claro, porque viene la cachetada en un rato. Rating para arriba. Fíjense, entonces yo voy y me siento, y veo que me pone mi carita al otro lado en primera fila, pero al lado del tipo que escribió la canción con Beyoncé y que estaba nominada, pero Beyoncé no iba a venir a los premios. Entonces yo como que, bueno, en mi cabeza como que cool, el man es un crack en la canción, pero no se parece a Billie, ¿me entiendes? No es Billie. Llego, canto en los Oscars, lloré mucho después de haber cantado el momento más emotivo de mi vida profesional, sin duda, representando a toda la gente que habla español en el mundo, representando a mi país, Colombia. Me bajo de la tarima, abracé a Will Smith, yo creo que le entregué como toda esa energía y ahí el man reaccionó de alguna forma. Abracé a Bardem y a Penélope, también que estaban ahí en primera fila. Voy y me siento, estoy con mi mamá, viendo los premios, sentado al lado del tipo que escribió la canción con Beyoncé, muy buena onda con él, y había, vos ves que en los premios siempre tienen como, hay gente que viene a los premios como voluntarios que les pagan y se sientan en las sillas, en las vacantes. Y yo no le presté atención a eso, pero los otros que estaban sentados en las sillas eran gente que habían contratado para que se sentaran. De la nada se paran esas dos personas, se sientan dos personas al lado mío y son Jay-Z y Beyoncé. ¡Wow! Entonces, yo también me hice el que todo bien, súper cool, hola, qué mal, tal cosa, mi mamá saludó a Beyoncé. Gracias a Dios, Beyoncé traía guantes, porque me empezaron a sudar las manos así como... Entonces yo la saludé con guantes, muy chill, saludé a Jay-Z y más como así, el man me dijo que le encantó mi traje, no me gustó tanto el de él, pero yo le dije que también me encantó. Y nada, vivimos ahí con Beyoncé y lo de la cachetada, que fue algo bien impresionante, porque vi la cachetada y vi la reacción de Beyoncé y me vi a mí, ahí sentado, y dije, tengo que ir a contar esto al hormiguero.